Yo creo que Ecuador Estratégico debía haber tenido la precaución de informar. Nosotros entendemos que es el alcantarillado, que es para Chumblín. Nosotros entendemos que es correcto. Hace dos días nos... Pero por lo menos coordinen y pidan permiso. Es una barbaridad. Aquí ya no hay ley, ya no hay autoridades locales. Ya ellos son los que hacen, deshacen las vías. Por Dios. Yo le pido al gobierno, si es una falla administrativa de Ecuador Estratégico, me parece correcto. Es una barbaridad como desperdician plata del pueblo. ¿Cómo se tiene, deshacen las vías. El conjunto de miembros de esta cloresta institución formada por oficiales, clases, tropa, personal administrativo y de servicio se honra en tenerlos entre nosotros, pues su presencia nos hace sentir que no estamos solos en la lucha contra la adversidad y nos insurra un torrente renovador de la vocación de servicio en la salvaguardia de los bienes tangibles e intangibles de la sociedad. La vida de estos servidores transcurre atenta a las graves emergencias que debemos afrontar a cualquier hora del día o de la noche. Nuestro proyecto avanza, pero no a la medida satisfactoria, esto debido a nuestro módico presupuesto. Tenemos que apoyar mucho más a los voluntarios, porque estos voluntarios estoy seguro que no están dispensas a una estación económica, sino al amor, a la vida de este pueblo. Más bien, si hubieran más, sería mucho mejor. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. y que te invito a visitar aquí, en la parte de la presidencia. Bueno, que me llamo, ¿a qué haces? Eso es que me apoya, en las deudas de campo, ¿gruó? Bueno, me lo digo también, si me han hecho un oficio de los tres personas y que no se me han hecho un oficio de las personas que nos ayudan. Desde el lugar parece que nos ayudamos a poner hoy a su sesión. Programación de clausura de la 13ª edición del Campeonato Intercomunidades Ya que cada joven que hace deporte es un joven menos que se vuelca a la droga Realmente da la diversión, el entretenimiento para el fin de semana Con un promedio de 1500 personas por fin de semana Los grandes responsables de esto, 13 años después, rinden homenaje y dejan sentado el eterno agradecimiento A Jorge Adiar y Fausto Lohan Gracias por ver el video El entretenimiento de la casa del adulto mayor, los cuales incluyen actividades ocupacionales, paseos, cumpleaños, fiestas de noviembre y diciembre Tenemos un total de 9.239,45, solo de los dos meses Con lo que es la radicación del local, tenemos un presupuesto de 20.103,40 Eso es lo que se necesita hasta el mes de diciembre Para el próximo año se ha visto la necesidad y está incluido dentro de mi cole Elaboración de dos proyectos productivos para la casa del adulto mayor Toda la funcionalidad con los acabados que se requieren Tiene un valor de 145.885 dólares Pero para esto se está buscando también lo que son aliados estratégicos Nos alegra mucho que la municipalidad emprende este acto de solidaridad, de justicia con nuestras personas mayores Gracias por ver el video La nueva cholita con fraternidad con un puntaje de 46 puntos es La señorita Lourdes Viviana Suki Shushino La cholita con fraternidad con un puntaje de 50 puntos Ella es la señorita Lourdes Viviana Suki Shushino Joana Estefanía Barreto Panjón La nueva cholita San Gerardense 2014-2015 Ella es María del Carmen Monge Siranaula El aplauso especial La nueva cholita San Gerardense 2014-2015 La nueva cholita San Gerardense 2014-2015 con seguro, con todo, se va a jubilar no sé en qué tiempo, va a jubilarse con no sé cuánto, todo ello. Y ese terreno que cuidamos nosotros, no sé si es que en algún, creo que se cuidan las antenas de Radio Taxi. Gracias. En este espacio, un cambio de control que ha estado en la ciudad de Madrid, va a tener derecho a la ciudad de Madrid. Pero en el taller del equipo, en el equipo de ingeniería de participar es de esta dimensión de los proyectos económicos. Y la nueva historia es que tiene que ser el primer comienzo que se está en el marco y va a meter así en cuanto a eso, y eso es el activo que se ha tenido la política para que uno no nos entienda que el pein, el pein de la gente sin embargo, donde la gente se está en el trábloque, ¡Gracias! ¡Gracias! Para que la participación ciudadana, para que el fortalecimiento de la democracia y sobre todo sus opiniones muy valederas dentro de la administración del señor José Miguel Uxca, garantice que sus voces serán escuchadas. He estado toda una vida, ustedes serán bienvenidos a su casa y la participación de ustedes es importante para esta administración. Por un miembro de las juntas parciales, un miembro principal y un miembro, porque tenemos dos, un miembro principal y un miembro suplente. Hoy, con esta oportunidad que queremos presentar el presupuesto 2015, el borrador, el presupuesto, lo que estamos armando hasta diciembre, quedará listo lo que se quiera hacer en 2015. Aprovechamos también esta oportunidad para informarles las actividades que viene realizando el GAR municipal, o nuestro municipio, desde el 15 de mayo, que ustedes nos permitieron ser libres. El escudo de arma es el emblema que sintetiza los sentimientos del pueblo ecuatoriano, el recuerdo de los grandes momentos de su heroísmo pasado, su pondería actual y su grandeza futura. Programa desarrollarse en la ciudad de Girón, por celebrarse el Día del Escudo Nacional. Un héroe no tiene que vencer, un héroe tiene que ser grandioso. Un héroe puede ser una persona normal, capaz de sobrepasar eventos extraordinarios, con gracia y dignidad. Un héroe puede ser una persona normal, capaz de sobrepasar eventos extraordinarios, con gracia y dignidad.